Y vamos a meternos también en la vida de las Heras Basket, las mendocinas. El equipo femenino que representa a nuestra provincia, que debutó la semana pasada en la Liga Argentina. Y que este sábado, es decir, mañana, a partir de las 21, habrá que ir a acompañarlas. Alentar a las Heras, que va a enfrentar al último campeón, a Unión Florida, en el Estadio Polimeni. Allí va a jugar las Heras Basket. Porque podés adquirir tus entradas, anticipadas por supuesto, en la Federación Provincial de Básquet de la Provincia de Mendoza. A partir de las 17, hoy, hasta las 20.30. Y un dato, hay una jugadora de este equipo, de este combinado, gran jugadora. Estamos hablando de Natacha Pérez, que ha sido convocada al quinto juego de las Estrellas en Brasil. Es decir, andá a apoyar a las Heras Basket, andá a ver básquet, tenés la oportunidad. Y vas a ver a dos grandes jugadoras de selección. Una de ellas, Natacha Pérez.